vamos a darle de una vez y qué es lo que dice el bañaperro que está como con una una demagogia como con un aura negra que usted tiene mi hermano qué es lo que usted se cree usted los nuevos talentos que lo tiene así como títeres lo de la vieja no manito porque te descubrimos te conocemos de hace mucho bañaperro que hay que darte pila de champú tú me está entendiendo tú no está quillado y que porque diga por la unión usted está quillado porque no fuiste tú que hiciste su unión manito porque usted quiere bailar en todo tú me entiendes el concierto del alfa si tú no tuviera ahí adentro tú tuviera acabándolo porque usted no tiene patria manito usted es un payaso por eso es que lo de la vieja escuela no los respetamos usted porque qué es lo que tú representas la discordia porque en qué cabeza cabe que usted se va a quillar porque dos gente hicieron la paz sabe por qué te quilla eso que uno hizo la paz porque no te conviene que seamos amigos porque si no tiramos que tú tienes contenido ratón tú me está entendiendo usted representa la discordia mariconcito usted lo respetan los nuevos talentos porque creen que usted es gente mira el compadre por ejemplo el compadre y tú tuvieron un lío adivina por qué te descubrimos porque tú le hiciste una entrevista y no la publicaste por qué porque no te daba beneficio pero ahora te da beneficio verdad porque hay problemas el alfa por ejemplo el alfa y yo nunca hemos tenido problemas donde quiera que yo voy o donde quiera que yo iba se la daba si está rompiendo el chamaquito y tú habito lo que le ha dicho de mí también no había problema pero ahora ese es tu títeres me entiende y se la voy a tener que dejar caer musicalmente porque nosotros lo que somos negociantes de la industria pero no te crees que para yo tirarle porque no cantamos lo mismo yo soy rapero fritalero me entiende pero se la voy a tener que dejar caer artísticamente hablando ¿me entiende? usted está quillado porque usted no hizo la unión si no todo estuviera bien y que no que estos tigres ahora están con bandera puesta ahí haciendo unos videos raros el que no que no que no eso parece que fue con un iphone 5 y usted lo sabe ¿tú me está entendiendo? entonces deje de estar hablando pupú y que no que te están usando yo no soy un muchacho manito usted me conoce de hace mucho porque yo he trabajado contigo y te me moví ¿me entendiste? te me moví ¿por qué? porque usted no es un tigre puro usted por sonido y 3 views y 5 likes le vende hasta a su mamá al diablo me está llegando entonces usted es lo que un payaso que yo nunca le voy a tener respeto por eso usted deje de estar diciéndole a gente mía que no que lo quiero mucho que usted quiere ¿qué? el ambón del diablo puede rodar durísimo usted lo que le van a poner en un ratico es pila de bandera en todo lo que usted sube y en todo lo que usted haga usted corre a nada lo que te están usando yo soy un muchacho yo sé lo que hago yo tengo mis cojones bien puestos y sé con quién me junto y sé con quién no por eso que mi círculo es chiquitico tú me estás entendiendo pero eres tan azaroso que ahora estás buscando de que a Chelo de que metiéndole el chi ¿por qué fue lo que dijo Chelo? lo que tú dijiste que están usando y yo qué porque tú eres un bacano metiendo el chi pero mi celular es antiguo celular hay que destaparlo o sea en doble sentido yo tengo los códigos y corro con los códigos de antes de la vieja escuela ahora estos nuevos talentos se dicen de todo por las redes y después tú los ves bebiendo yo no camino así manito la guerra del lápiz yo era de verdad hicimos la paz de verdad aquí no hay falsedad manito por eso que con usted yo nunca me he llevado a usted yo lo que le uso una careta porque usted la tiene puesta ¿entiende? y no quiero coro con usted lambón del diablo yo represento RDE manito república dominicana y respeto a mi colega y con lo que tengo problemas tengo y ellos lo saben y con lo que no no hay pilas de artistas que me tiran puya y pregúntame a ellos qué yo hago o sea en un tiempo le tiro a ellos qué es lo que es de verdad o de mentira para saber para moverme durísimo y date guerra de verdad no esto es esto y así esto y esto entonces cuando usted lo vaya a hacer dígamoslo antes de hacerlo para que no me estén mandando vaina ¿me entiende? usted no tiene cojones y tú sabes cómo uno camina desde los tiempos de playa tú sabes cómo uno camina desde los tiempos de playa para que esté claro usted está loco y dice no que te están usando ¿cuántos años yo tengo? dos años que yo tengo dime baña perro hay que mandarte un champú usted puede rodar durísimo de ahí mi concierto ni lo suba que no te necesitamos ni te necesito ni lo suba te lo voy a llenar sin anunciar invitado párate ese tapón de boca maldito lambón que es lo que usted está hablando disparate esta es gente usted corría nada yo dependo de tu página tú desde el 2009 está hablando por ejemplo de uno y tratando de bloquear y te metí nueve soberanos en la cotilla para que repete oíste de ahora para adelante lo que te van a poner es pila de bandera en todo lo que tú subas para que no dé banda que ese reporte lo tiene en esta editable ahí todo el mundo todo el mundo pila de bandera alfa se te va a dar tu cocotazo porque te está dejando usar usted y yo nunca hemos tenido problemas para que esté claro no me vengan con esa que en esta vuelta a todo el mundo se va a rafaguear el que es de uno es de uno y el que es de dos es de dos y con el compadre chelo no hay ningún tipo de problema ninguna dema porque nosotros sabemos lo que hacemos y somos reales y es una amistad de verdad me entiende incluso hablamos ahorita y le monté pila le dije y que esta vaina que es lo que yo no esto es lo que hay nosotros resolvemos detrás de cámara me entiende y él entendió que hay códigos que no se violan pero tampoco lo hizo de maldad pero quieren dividir porque el talento de a lo foker le dividí gente adivina por qué te descubrimos a lo foker quería ser artista era era artista que quería ser a lo foker y no se le dio entonces está putrado con todos los artistas con todo el que canta él tiene problemas para que tú te claro era doble boy vaquero y lo botán no servía ni para doble boy entonces está putrado con los artistas pero ahora él quiere que le lamban o sea el que no es lambondel está fuera de su gloria le puso a montarnos que yo estoy chillado con él y DJ Topo que dice mi hermano usted que manda hacer todo DJ Topo es tu doble boy y DJ Topo en Tigre está bueno pero se deja usar y con un artista del calibre del alfa y que haciendo lo que tú le digas le perdí el respeto ahí mismo me está entendiendo porque ese llamaquito y yo nunca hemos tenido problemas así que ruedas durísimas usted lo que hay que dar un tres champú es para que siga bañando perro en un ratico pila de bandera para ti oíste en todo lo que tú subas y en todo lo que tú subas lo de tu clan se fueron de ahí tin 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 traditable forever para que repete baña perro puede cuidar un ratico